Las cosas no son tan extrañas como en realidad Es loco, quien ya no da más O el otro, que aún quiere luchar Aquel que se trata o aquel que se sienta a esperar Y yo era libre y audaz Y ella salvaje y vivaz Hoy yo tan solo quisiera una esposa normal Las azules redondas con comida pero no con las blancas ovaladas Las blancas ovaladas con las amarillas redondas Pero no con las verdes trapezoides Basta las verdes trapezoides Utilizando un pequeño cincel para obtener la voz Es un amor casual Es como un mal Es vivo, farmacólogo y yo Este es mi amor tal vez Es algo que tú y yo apenas quieres Que jamás me abrace Ya muy bien estaba Como siempre viste Con los pipas y ribos parisanas De paco, clonatina, miel y prosa Con ribotril es más fácil dormir Son las pastillas que me hacen feliz Gracias doctor Gracias doctor, valen es mi color favorito Como los... ¿Ves? Es que este es el problema con el jazz Es como estar tocando siempre y saber lo que tocas Como improvisar Lo cual se conoce también como el acto de la creación Ah, entonces tú eres uno de esos fumones pretenciosos ¿No es así? Eso es totalmente injusto No soy pertencioso Y definitivamente no soy para nada clásico Es tan rígido y estructurado Que no tienes que seguir las notas que están en la partidura Claro, y Mozart seguro no sabía nada Él debe haberse fumado un tronche y hacer un yamico No sé, estrellita donde estás Sí, ahora usted es un... Kurt Mandiana Cinco semanas Los reportes indican ansiedad leve y delirio persistente